Nos encontramos en lo que es el cuartel de la Policía Nacional de Villa Isabela, donde para todo es sabido que nuestra DGC, los fines de semana, no es solamente una fiscalización de vehículos ni documentos, sino es simplemente porque se ha convertido en una empresa recaudadora y todos los fines de semana vienen a buscar multa aquí a este pueblo de Villa Isabela. Hoy somos el director del programa de los municipios, también del Poder del 10, director de la Defensa Civil, y de todas maneras nosotros no tenemos una forma de cómo hablar con un encargado que valga la pena y venga a decirle a uno lo que en realidad necesita. Aquí están haciendo todo lo que ellos le den la gana de conocer. Atención señora gobernadora, atención director de la DGC, ustedes están tratando, impulsando, el pueblo de Villa Isabela, un pueblo trabajador, un pueblo que solamente se dedica a las labores agrícolas y ganaderas y también comercial, mientras estas personas de la DGC vienen a este pueblo solamente a recaudar dinero, a poner multa a diestra y sin diestra, no importa a quién. Entonces, esto tiene que llegar a las últimas consecuencias. No podemos seguir con esto. Si no, a este pueblo le va a pasar factura. No podemos seguir en esto. Así es que al director de la DGC, a señora gobernadora, que se ponga en la pila con él. Y este video va a llegar a la dirección central de la DGC, al director de la Policía Nacional, y a todos donde tenga que llegar. Ya no podemos seguir aguantando abuso en este pueblo. No podemos seguir. No podemos seguir.